Estamos iniciando, muy buen día, muchas gracias, qué bueno que disfrutas Radio Mujer como todos los días. Hoy es viernes y comenzamos además un viernes en Jalisco muy movidos, con un temblor, se sintió un sismo en muchos lugares de este estado y no sé si tú lo sentiste, ya está el reporte del sismológico. Primero habían puesto en su página web que era de 6.0 y después en una entrevista la directora confirmó que era de 5.9, se sintieron dos sacudiditas y bueno, así comenzamos, con lluvia además. Hoy viernes tenemos pediatra en casa, nos visita el doctor José Esil Santos Hernández que es pediatra infectólogo y con él vamos a tener una charla muy interesante de las enfermedades respiratorias, así que bienvenidos, comenzamos. La comunidad de mamás con más experiencia en la radio comienza ahora, Club de Mamás, con Claudia Caballero, únete ya. Buenos días, ¿cómo están? Ya comenzamos cinco minutos después de las once de la mañana, estamos en vivo, estamos en Radio Mujer, miren, para los que quieran ver y pueden escucharnos por la radio, en el sexto sentido de la radio que le llamamos muchos años, eres tú Radio Mujer, esta es la cabina. Saludo en cámara, los que nos ven por YouTube también, estará con nosotros hoy viernes porque acostumbramos los viernes tener pediatra en casa. Ay, qué bueno, ¿no? Por los que tienen bebés sobre todo, niños chiquitos, uno quisiera tener de vecino un pediatra para poderle tocar la puerta. Oiga, doctor, el bebé le pasó, amaneció de esta manera, ¿cómo amanecieron? Sabemos que en Jalisco, pues, sacudidos por un sismo que se sintió, al parecer, por las noticias que estamos escuchando, no ha habido ningún tipo de víctima de ninguna especie, no hay daños, afortunadamente. Y bueno, por ello es que vamos a hacer de cuenta que estamos, este, solo un poco sacudidos. Sé que muchos de ustedes han tenido enfermos en casa. Hoy el doctor José Esil Santos Hernández, que ya lo pueden ustedes ver, está acompañándome en el programa. Bienvenido, doctor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Pediatra infectólogo. Sí, es correcto. Especialista en el tema que vamos a hablar de las enfermedades respiratorias. Es correcto, un tema bastante actual y en tendencia, que prácticamente es una preocupación muy común en las madres, en las mujeres que están en casa escuchándonos, el niño que frecuentemente se enferma. Sí, bueno, los papás también, ¿eh? Lo que pasa es que, este, digo, no queda que los excluimos. Yo sé que muchos, muchas mamás me ayudan a compartir este programa a los abuelos, a los papás, para que también estén en contacto. Muchos abuelos están cuidando a los bebés y le preguntan, ¿no? Oye, a ver, ¿qué te dijo el pediatra? A ver, oye, ¿por qué sigue tosiendo? Vamos desde el principio, doctor. No solo, estamos en invierno, pleno invierno todavía. Sí. Hay cambios de temperatura como estos de que se va el frío, regresa el frío, empieza la lluvia, hay humedad. Y sé que hay algunas personas que han sufrido desde diciembre estos malestares de gripa o influenza. Claro. Es correcto. Lamentablemente, en época invernal, desde finales de noviembre hasta finales de febrero, básicamente, es la principal lola donde nosotros tenemos, lamentablemente, casos importantes de enfermedades de vías respiratorias. Influenza no queda excluido por completo, sin embargo, los virus respiratorios están a la orden del día, causantes de enfermedades infecciosas, respiratorias agudas, específicamente en los niños menores de 5 años de edad. Bueno, si ustedes tienen bebé en casa o este bebé ya creció y, bueno, se siguen enfermando, nos puedes llamar, nos puedes mandar un mensaje para que participes y que esta consulta con el doctor, pues, sea especializada. En que muchos vamos a aprender de estas preguntas, algunos otros, bueno, ampliarán el tema con casos específicos, pero para que aprovechemos, estamos en vivo en este momento. Y ya comienzan las preguntas. ¿Le parece si lo hacemos así, doctor? Desde luego. Enfermedades respiratorias y lo que papás y mamás quieren saber. Por ejemplo, aquí está abriendo las preguntas en el WhatsApp. Claro que sí. Hay una señora que dice, buen día, mi hijo tiene las anginas grandes, desde siempre lo llevé con un otorrino y dijo que también tenía inflamadas las adenoides y que necesitaba operarlo. Es un pequeño de 10 años. Operarlo es la única opción. ¿Y qué pasa si yo no lo opero? Sirve que nos va explicando a ver la diferencia entre adenoides, anginas y enfermedades de repetición, que es lo que muchos niños sufren. Sí, claro que sí. Lamentablemente aquí en Guadalajara esto se da de manera muy repetida. Lamentablemente la contaminación ambiental es algo que favorece el desarrollo de estas enfermedades de repetición. Los crecimientos de cavidades como las amígdalas o estructuras como las amígdalas y las adenoides favorecen el desarrollo de rinitis alérgica y enfermedades que van tornándose de manera repetida. En algunos casos se puede complicar con incluso casos de sinusitis y esto desarrolla más enfermedades de repetición. Condiciona que el niño pueda tener un crecimiento amigdalino o de las adenoides y limita la respiración. Son niños que constantemente van a tener problemas de ronquera, trastornos del sueño y todo lo demás. Si ya el niño fue valorado por un otorrino especialista en estas estructuras anatómicas, seguramente la recomendación ideal va a ser una intervención quirúrgica. No todas las veces que el niño requiera un tratamiento eficaz va a requerir algún antibiótico. Muchas de las causas pueden ser etiologías virales justamente en el periodo en el que estamos ahorita viviendo. No nos da toda la historia esta mamá. Podríamos imaginarnos, si es un chico de 10 años, no sabemos cuándo comenzó, pero es posible que desde bebé. Claro, lamentablemente los problemas de vía respiratoria comienzan desde pequeños. Van batallando, tienen problemas o dificultad para respirar específicamente y el problema va haciéndose o tornándose como una bolita de nieve. Va incrementando el número de infecciones de repetición hasta que no pueden más y la bola termina estallando. Entonces, sí tenemos que tener un cuidado especial en estos niños, tratar específicamente si son riníticos, alérgicos. El cambio climático favorece este desarrollo de enfermedades infecciosas de manera repetida. Bueno, por lo que estamos platicando hoy de enfermedades respiratorias, se supone que ya sabríamos de anatomía básica, porque pues en la primaria nos enseñaron, ¿se acuerdan? El aparato respiratorio, ¿no? Sí. Cuando yo le pregunto, vámonos a lo básico de las anginas y las adenoides, es porque a veces no sabemos, si tú le abres la boca al niño, le alcanzarías a ver las anginas si están crecidas, pero las adenoides difícilmente se las va a saber. Así es, eso se puede visualizar a través de estudios de imágenes, ¿sí? Una radiografía o una tomografía para alcanzar a apreciar el crecimiento de las adenoides. Hay algo que quiero hacer énfasis bastante importante, que por ejemplo, el desarrollo amigdalino, regresando a la pregunta que tú comentabas, Claudia, es específicamente a partir del año y medio de vida, cuando los pacientes pequeños van a desarrollar un crecimiento amigdalino. Antes del año y medio es imposible que ellos tengan amígdalas, no es favorable, o más bien, no hay infección en un sitio donde no hay tejido, así es, donde no existe. Entonces, este es un error que se comete muy frecuente en la práctica. ¿Hasta qué edad? A partir del año y medio de vida, conforme a los dientes también, ya ven que los dientes pueden emerger a los seis meses de vida, entonces las amígdalas crecen a partir del año y medio en adelante. No hay una edad precisa para diferenciar en qué momento el crecimiento se va a propiciar. Entonces, no puede haber un sitio, una infección en un sitio anatómico donde no existe. Entonces, a partir del año y medio ya podemos desarrollar enfermedades amigdalinas. Entonces, esto se va tornando de manera repetitiva cuando el problema va incrementando. Bueno, es que nos podríamos quedar nada más en amigdalas de adenoides, yo lo sé. Hemos tenido aquí incluso el tema específico de qué hago, lo opero o no lo opero. Entonces, bueno, incluso puedes buscarlo ahí entre los archivos de nuestro Club de Mamás, en el YouTube con la página de Radio Mujer, o vete también en el Facebook de Club de Mamás, donde a veces estamos compartiendo programas atrasados en tiempo, pero vigentes en todo este tema de informar y de estar al tanto con las opciones. Entonces, para no quedarnos aquí, no porque las anginas de adenoides no sean suficientemente interesantes, sino volviendo al tema central de las enfermedades respiratorias, habrá niños que no tienen problema con las adenoides, ¿verdad, doctor? Que más bien se va hacia el pecho o sus polmoncitos. Hacia el bronquio. Voy a comentar un poquito acerca de cómo las enfermedades respiratorias agudas van a tener alguna afectación, sobre todo aquellos pacientes. Toda aquella infección, el medio de contacto a través de una persona enferma comienza por la nariz. El contacto de una persona enferma a través de unas gotitas que se transmiten en la saliva denominadas gotas de flush, contagia directamente hacia una persona cuando tiene la replicación del virus, predominantemente. Entonces, la replicación o el proceso empieza a nivel nasal. En la nariz genera un proceso inflamatorio y dependiendo de la calidad del huésped, nosotros podemos desencadenar una infección solamente de vía respiratoria superior o tornarse una infección de vía respiratoria inferior y por lo tanto vienen las crisis de asma, el broncoespasmo o incluso complicaciones tan severas como neumonía. Muy bien. Ahorita es, bueno, supongo que en los consultorios ustedes han de tener de todo en los hospitales. Nos va a platicar el doctor regresando de la pausa comercial ahorita, en esta época en particular. A veces hay brotes específicos en ciertos meses o en ciertas regiones. Vamos a seguir reuniendo sus preguntas para él. Regresamos después de esta pausa en la radio. Seguimos por el Facebook de Club de Mamás. Audaz y cautivadora. Radio Mujer eres tú. Visita nuestra página radiomujer.com.mx La mamá de los pollitos en la radio. Continuamos, está Toño Orejela en los controles de audio. De regreso aquí en la parte de los controles de nuestro programa. Está en la producción de este programa Gabriela Velasco. También habrá Mendoza en las cámaras para que tú nos veas por nuestra página web www.radiomujer.com.mx o nos escuches también desde tu celular. Puedes ponerle al Facebook. En nuestra página de Club de Mamás estamos transmitiendo nuestro Facebook Live y estaremos recibiendo tus llamadas. Puedes hacerla directo, es decir, puedes mandarnos ahí en el Facebook tu pregunta. Puedes ponerle like a la transmisión para saber que ahí andas. Mándanos un WhatsApp. El mensaje de texto de WhatsApp nos llega directo aquí a cabina. El número es el 3310-19-0712. Lo repito para que si quieres preguntarle algo al doctor, el doctor Santos Hernández que hoy nos acompaña, pediatra infectólogo, 3310-19-0712. Paola Torres dice, mis hijos tienen 2 y 6 años. Son saludables, pero con problemas de alergia. Y cuando inician con la tos de foca, para mí ese es un estado de alerta. Es correcto. Afortunadamente podemos nosotros detectar este tipo de tos, precisamente que la llaman ustedes foca. Es la participación de virus respiratorios. Particularmente si tuviéramos la posibilidad de aislar o saber qué virus específicamente, se reporta en los libros que para influenza es un virus común que desarrolla esto, que se llaman cuadros de CRUV o laringotraqueitis. Y la característica de esta tos es una tos perruna o tos de foca. Entonces ustedes como mamás nos orientan mucho a hacer un diagnóstico oportuno. Específicamente, como se comentaba la semana pasada, la ficha médica de los pacientes es muy importante para nosotros lograr discernir entre cuál es el agente etiológico responsable y cuál será el mejor tratamiento y empezarlo de manera oportuna. Sí, entonces es bien importante. Estos niños mejoran bastante con nebulizaciones frías o incluso con tratamientos a base de esteroides que les van a ayudar a desinflamar la vía respiratoria porque es una inflamación a nivel de una estructura particular que se llama laringe. A ver doctor, explíquenos desde el principio también de las infecciones y cómo actúan en el cuerpo. Porque a veces es viral, a veces es bacteriano y entonces uno se hace bolas con que entonces si le va a dar antibiótico o por qué no le dio antibiótico y por qué nada más hay que estarlo ahí cuidando. Sí, claro. Esta es una pregunta también importante. Es un reto definitivamente a nivel de la medicina saber discriminar entre qué agente etiológico es el responsable de la enfermedad de vías respiratorias. Como lo comentaba previamente, el 80% de las enfermedades respiratorias en niños menores de 5 años de edad sabemos que los virus son la principal causa en un 20% restante la etiología bacteriana. Si el cuadro es sumamente súbito, que del día de ayer estaba completamente bien el niño y el día de hoy comienza con síntomas de fiebre, porque eso es un dato importante que alerta al organismo para saber que algo no está sucediendo de manera adecuada, la fiebre es el detonante de todo el cuadro de vías respiratorias. Comienzan con cuadros de catarral, es decir, moquito, un poco de tos y se va incrementando. Esto va teniendo una historia natural de la enfermedad. Al tener contacto previamente con una persona enferma, nosotros podemos desencadenar en 48 horas estos síntomas. Entonces, saber diferenciar entre viral y bacteriano es un reto. Definitivamente las bacterias difícilmente van a tener en un niño que previamente estaba sano una implicación. Pero puede ir de la mano la infección viral junto con la bacteriana, pero no de primera instancia sospechar que sea una infección bacteriana la que está causando el problema en agudo. Hace rato con la pregunta que por Facebook le hacía un mamá, Diana, que está en la Ciudad de México siguiendo la transmisión con respecto a su pequeño, y hablaba de complicaciones un poco ya, o parecen más severas, ¿no? Crisis, crisis respiratorias y así súbitas, como lo dice. En este o en otros casos mencionaba que podría tener un trasfondo alérgico. Alérgico, sí. ¿Cómo se trata? ¿Qué se trata primero? ¿Primero lo llevas al alergólogo o primero es el infectólogo o tu pediatra este de cabecera que lo vacuna y que lo ve y que conoce además su historia clínica de este niño o de esta niña? ¿Sería el indicado para tratarlo? Sí, va a depender particularmente de cada caso. Cada paciente es diferente definitivamente y si nosotros conocemos con exactitud la ficha médica del paciente, nosotros sabremos diferenciar entre cuándo sí requiere un tratamiento en agudo, es decir, que tiene un proceso infeccioso documentado o cuándo es solamente una descompensación alérgica. En el niño que tiene infecciones de manera repetitiva, es decir, llega la mamá al consultorio y dice, se me enferma cada 15 días, está bien una semana y en 15 días nuevamente el niño vuelve a comenzar con síntomas respiratorios. Si hay ausencia de fiebre, si persiste con moco, con tos esporádica, que no se quita y que de repente está bien y de repente no, entonces ese paciente probablemente tiene un trasfondo alérgico. Comentaba también previamente que la calidad del aire a nivel de Jalisco, específicamente Guadalajara y Zapopan, regularmente no es tan buena, entonces esto favorece el desarrollo de enfermedades alergénicas. Entonces los niños por naturaleza se convierten en enfermos riníticos. La rinitis es un predisponente para condicionar enfermedades de manera repetitiva. Entonces una descompensación de rinitis generará un cuadro muy similar a una enfermedad de vías respiratorias superiores. Doctor, escuchamos influenza y nos da más frío. ¿Cómo distinguir entre una gripe común, que si bien no es cómoda ni para los niños ni para los papás, de una influenza? Claro, como comentábamos… ¿O es lo mismo? No, completamente diferente. Sabemos entonces que las enfermedades virales están a la orden del día. Todos los virus respiratorios pueden estar circulantes y no requieren un tratamiento específico, salvo el virus de la influenza. El virus tiene una peculiaridad. Su cuadro clínico es muy llamativo. La presencia de fiebre persistente, que no mejora con la administración de medicamentos convencionales para la temperatura que todas las mamás y abuelitos y papás saben manejar, como paracetamol, ibuprofeno, que no mejora rápidamente, que tarda tiempo en bajar esa fiebre. Es muy orientativa, aunado de un cuadro clínico generalizado. Dolor de cabeza, dolor de huesos, dolores articulares, náuseas, vómito, incluso en algunas ocasiones puede manifestarse con diarrea, que es por efecto de la introducción del virus al organismo. Un ataque al estado general bastante llamativo y esto nos hará sospechar en un cuadro de influenza. A diferencia de un cuadro simplemente de vía respiratoria superior por cualquier otro virus. Entonces, el niño realmente luce muy mal cuando está afectado por influenza y más si hay el antecedente epidemiológico del contacto directo, como en los comerciales de radio se emite, las personas mayores de 65 años de edad, las mujeres embarazadas y los menores de 5 años. Estas son las poblaciones más vulnerables para tener un contacto directo con infecciones de vía respiratoria por virus de influenza, que en este momento, desafortunadamente, está teniendo una alza bastante importante con respecto al año previo. Entonces, ¿qué es lo mejor para estas personas? Evidentemente, la prevención. Nada mejor que prevenir antes de tratar. ¿Y en la prevención es donde está la vacuna? Claro que sí. Hay diferentes maneras de prevenir los casos de influenza. Como dato curioso, me tomé la libertad de tomar el número de casos que tenemos notificados hasta este momento, a la semana 5 del año, de influenza, que solamente son confirmados 59 casos, pero por estudios particulares. Sí, se genera un pánico a nivel de la sociedad en cuanto a cualquier cuadro de vías respiratorias. Entonces, piensa la gente que puede ser un cuadro de influenza y luego, luego se toma herramientas como las pruebas rápidas que se venden de manera comercial. Esto quiero hacer un énfasis importante. No es algo sugestivo, es básicamente como una prueba de embarazo, es el equivalente. Puede ser confiable, no puede ser confiable. En medicina nosotros llamamos esto como si es sensible o no la prueba. Entonces, básicamente es un volado. Tiene un 50-60% de posibilidades de que esta prueba salga alterada o no. Puede tener casos de influenza y la prueba ser negativa o viceversa. No nos diga eso de la prueba de embarazo, doctor. Ya espantó aquí a todas las mamás. ¿Cómo que no es confiable? No, al principio no. No es 100% confiable. La prueba rápida no. Ah, de verdad. La prueba rápida. Para que no vayan cantando victoria. Sí, claro. No se vayan emocionando. El día de hoy vamos a seguir con la charla con el doctor José Esil Santos Hernández, pediatra infectólogo, para poder encontrar un poco más. Él está certificado por el Consejo Mexicano de Pediatría. Para poder encontrar un poquito más de luz. Sé que para muchos de ustedes que tienen niños pequeños, sobre todo los pequeños, híjole, uno siente que mejor si se pudiera cambiar, yo me enfermo en lugar del bebé, pues sería muy bueno. Y lo piensa mamá que está angustiada de ver que el pequeñito no puede dormir, que está inquieto, que ya es otro día y sigue con el moquito y sigue con la tos. Aquí está llegando al WhatsApp una pregunta que es de una señora también con respecto a su hijo que está considerando la operación de anginas, porque las tiene bastantes crecidas, aunque dice no se enferma tan seguido, pero cuando se enferma, se le cierra la garganta, ronca, duerme con la boca abierta. Y entonces, pues quiere saber recomendación, porque ante antibióticos de cualquier tipo, dice que crea alergia, hasta el paracetamol. Entonces, no a veces, pero siempre. Sí, ok, perfecto. Aquí en este caso debemos descartar otro tipo de entidades asociadas al crecimiento amigdalino. Aquel paciente que ronca, que no duerme con tranquilidad en las noches, seguramente, como tiene crecidas las amígdalas, las adenoides también lo van a estar. Entonces, el moco, que por historia natural empieza a fluidificar, se obstruye y queda atrapado básicamente en los senos paranasales. Entonces, no hay manera de descargarlo, ni por la parte interior, ni por la parte exterior. Entonces, estos niños se tornan con cuadros de sinusitis y puede ser una causa por la cual el niño no mejora definitivamente. Le puedes dar la cantidad de antibióticos que tú quieras y el niño no va a mejorar si no logramos desobstruir esta vía respiratoria. Entonces, una puede ser la intervención a raíz del otorrino, hacer una intervención quirúrgica para extirpar adenoides y amígdalas o hacer una limpieza a profundidad por parte también de un otorrino de los senos paranasales y lograr fluidificar ese moco que se está quedando impactado en todas las cavidades. El moco definitivamente es como la corriente de aire o la corriente de agua. Debe de fluir hacia algún sitio y si no, va a generar infecciones de manera repetida. Perfecto. Vamos a ir a una pausa comercial en la radio. Esta es la primera parte también de nuestra transmisión en vivo por el Facebook Live. Haremos una pausa y retomaremos en este caso también con una segunda parte de la transmisión y con nuestra segunda parte en Radio Mujer. Está contestando a sus llamadas Valeria Valdés para que nos llames. Ella te dará un oído atento y estará tomando nota de tus dudas, tus inquietudes. Los teléfonos en cabina son 3122-1190 y 3647-1883. Envíanos si quieres por WhatsApp tu mensaje en el 3310-190712 de texto. Pero regresando de la pausa, te platico cómo me puedes mandar un mensaje de voz. Este es el Mundo Radio Mujer, que gira los 365 días del año en el 1040 AM. Radio Mujer, XC triple B, 10 mil watts de potencia. Una emisora de Grupo Promomedios Radio, ubicada en la Avenida Mariano Otero 3405. Fraccionamiento Verde Valle, Guadalajara, Jalisco, México. Que viven ahí bacterias, específicamente una cantidad impresionante de bacterias. Entonces, solamente va a tener utilidad para aquellos pacientes que tienen enfermedades de manera repetida y que buscamos intencionadamente una bacteria que se llama Estrectococopiógenes. Esta bacteria generalmente causa problemas de manera repetida y es la única que va a representar un reto o un tratamiento eficaz y oportuno para que estos niños puedan erradicar esta bacteria. Un cultivo que sea positivo con cualquier bacteria diferente, es decir, a Estrectococopiógenes, va a carecer de utilidad porque realmente lo que estás aislando en ese cultivo es una bacteria que en condiciones normales va a vivir en la faringe y por lo tanto no va a representar ni va a causar ninguna infección. Solamente nos va a decir, ahí vive esa bacteria y es todo. La única importancia que va a tener este estudio diagnóstico que es el etzudado, que comúnmente todos los médicos y todas las personas conocemos y solicitamos, va a ser solamente útil para aquellos que tengan Estrectococopiógenes en su garganta. De hecho, los laboratorios propios lo reportan en letras grandes y dicen, no se desarrolló Estrectococopiógenes. El resto de las bacterias se considera como microbiota normal de la cavidad oral. Qué interesante. Entonces, bueno, tomando notas, solo si se está buscando eso. Así es. Y si se está buscando eso es porque ya se descartaron otras. Así es, que se descartó otro tipo de enfermedades infecciosas y sabemos que la faringe causa faringitis de repetición. Entonces, solo aquellos pacientes que tengan faringitis de repetición es ideal y recomendado realizar un etzudado faringeo buscando intencionadamente Estrectococopiógenes. Porque, ¿de qué partimos sobre esta bacteria? Esta bacteria es una bacteria sumamente peligrosa que puede condicionar enfermedades a nivel cardíaco, a nivel renal, enfermedades cutáneas, enfermedades gastrointestinales. Y entonces, esto va a generar un reto para hacer un diagnóstico y un tratamiento oportuno. Puede desencadenar fiebre reumática, glomerulonefritis, entre otras enfermedades que seguramente todos hemos escuchado. Entonces, a raíz de los cuadros faringios de repetición por Estrectococopiógenes, sí podemos evitar que se desencadenen estas complicaciones mencionadas. Bien, si nos estás escuchando por Radio Mujer, estamos platicando con el doctor José Esil Santos Hernández, pediatra infectólogo. Si andan malitos de la tos, de las anginas, faringitis, bronquitis, pues es el momento a aprovechar sobre todo la transmisión que tenemos ahorita para que ustedes puedan resolver sus preguntas. Muchas gracias, muchas gracias, sobre todo porque sé que si ha habido estos cuadros, también entran otras preguntas, doctor, como le doy de comer, lo dejo porque no tiene hambre. Luego, estás preocupada por la tos y la gripe, pero también estás preocupada porque como no ha comido o porque no puede tragar o porque vomitó, pero ya no sabe si fue la flema o si es del estómago. En el tema de la alimentación, ¿hay alguna consideración especial, doctor, que quiera hacer? Sí, realmente el niño que está enfermo de la vía respiratoria o de la faringe específicamente va a tener limitaciones para tolerar la alimentación. Esto hay que tener un poco de paciencia, por lo general en 48 horas el cuadro comienza a defervecer, es decir, los síntomas van a ir mejorando con el tratamiento que se le haya establecido previamente. Anteinflamatorios, en el caso de que sea algo bacteriano, pues algún antibiótico y todo lo demás, pero sí hay que tener un poco de paciencia. Definitivamente los líquidos es la mejor herramienta que nosotros podemos brindar a nuestros niños que tome fórmula, que tome suero, que tome cantidades impresionantes de líquidos para que de manera secundaria también nos ayude. Porque en aquel paciente que tiene tos, esta tos es otro tema completamente amplio y que representa una preocupación significativa para toda la familia. Realmente el niño que tose es toda una complicación, un capítulo completo para saber identificar cuál es el origen de la tos. Anatómicamente o naturalmente la tos es un reflejo natural que el organismo tiene para que nosotros podamos lograr facilitar el drenaje de las secreciones que pueden acumularse en el pulmón. Entonces no hay un tratamiento eficaz 100% que vaya a limitar los accesos de tos. Entonces esa tos tiene que ayudar a sacar esas secreciones. Definitivamente es un dolor de cabeza tanto para los papás como para nosotros mismos como médicos lograr erradicar una tos. Cada vez que nosotros tengamos un proceso infeccioso podemos activar ese mecanismo de respuesta natural del organismo y desencadenar tos. Y puede persistir incluso a pesar de que ya no tenga infección, esa tos puede durar entre una y dos semanas como un efecto residual de que el organismo está tratando de limpiar todo lo que no requiere. Fíjense qué interesante escuchar esto para que no nos desesperemos, para que no creamos ante cada tos que sigue peor o que se está complicando cuando muchas veces gracias a la tos es que está siguiendo ese proceso, va liberando. Y sí, lo dijo el doctor, muchas veces es un asunto hasta familiar, ¿no? Llegas con los abuelitos y cómo que todavía tiene tos, pues que no le habías dado el jarabe, pues no, que no está. Sí, está en tratamiento, sí, ahí vamos. Entonces, pues puedes ilustrar a los demás con lo que acabas de saber aquí en el club. Saber que es un mecanismo que tiene el cuerpo para poder ayudar en este caso a sacar estas secreciones. Bienvenidos a todos los que nos estén escuchando. Hay una abuelita que acaba de escribir en el WhatsApp, estos abuelos cibernéticos, me encantan. Oigan, por cierto, abuelos, a los que son recién casados, a los que no están casados, pero tienen pareja, a los que se quieren ir a celebrar el próximo 14 de febrero, hay una cena para ti y para tu pareja. Es una promoción del Día de San Valentín que Radio Mujer tiene para ustedes en su, toda su plataforma digital, para que entren a la página www.radiomujer.com.mx, para que nos sigan en cada uno de los programas y para que nos envíen un mensaje de voz, una nota de voz, desde su celular por WhatsApp. En esta nota de voz, díganos su nombre y cuéntenos cómo expresan el amor a su pareja. Digo, compartiendo, presumiendo, como ustedes quieran, pongan su nombre si es importante, si quieren decirnos el poema que ustedes le dicen, si quieren contarnos cómo se conocieron, si nada más le dice, cómo se dicen de cariño entre ustedes, lo que sea que quieras compartir en esta nota de voz con respecto a ti y a tu pareja, vas a estar participando y los ganadores se van a dar a conocer el día 12 de febrero en el programa Entre Fogones a la 1 de la tarde, aquí en esta estación Radio Mujer. Sencillo, envíanos tu WhatsApp al 3310-19-0712. Si no puedes ahorita, más tarde, a la hora que te sea más fácil, aquí se van acumulando los mensajes de voz y se van integrando sus nombres a la lista de participantes, 3310-19-0712. Esta abuelita, doctor, le pregunta, dice, no se me quita una infección de la garganta. Los sistemas de infección de garganta, ¿por qué es? Tengo tos seca, ¿por qué no se me ha quitado desde diciembre? El doctor dice que es frialdad por dentro, en el cuerpo. ¿Qué es esto? Dice Katia. Gracias, doctor. ¿O qué estudios necesitaré? Es una abuelita muy joven de 50 años, ¿eh? Definitivamente. En este caso, nosotros debemos buscar intencionadamente, ahora sí, en estas infecciones de repetición, un etsudado farigio, específicamente para ver si no está colonizada o infectada por la bacteria que previamente comentábamos, el estreptococopiógenes, y que de esta manera esto propicie el desarrollo de enfermedades de repetición de etiología viral. Entonces, no todas las ocasiones el cuadro va a persistir activo, sino que hay algo que puede desencadenar y definitivamente esto puede ser una causa muy importante. De igual forma, si la paciente o la persona que nos está escribiendo es alérgica, también puede ser secundaria esta tos a un problema alérgico que no ha logrado ser compensado del todo. Bien, pues invitados todos a seguir las indicaciones que el doctor o comentarios que hace a las preguntas. Todo sirve. Mira, por ejemplo, aquí tenemos a la señora Laura. Su pregunta es de ella. Dice, tengo cuatro meses. ¿De qué les dije? Si no son los bebés, son las mamás. Son las mamás. Cuatro meses con la garganta irritada. Hasta pasar agua me lastima. ¿Qué me recomienda, doctor? Ya me acabé dos jarabes y varias pastillas de miel y de propóleo. ¿Qué me recomiendas? Pues suponemos que hizo bien, pero ya se da cuenta que no, que tiene que pasar a algo más serio. Sí, definitivamente le vamos a recomendar que acude a alguna valoración específicamente. Me imagino que ha automedicado medicamentos. Entonces, realmente aquí lo que podemos utilizar es descartar otro tipo de enfermedades que estén condicionando las enfermedades de repetición. Entonces, sí es bien importante que salga algún estudio de imagen, algún estudio de sangre para descartar si no tiene algún problema de base. Perfecto. Aquí hay un chico de 14 años. Bueno, nos escribe su mamá que tiene tiempo con tos muy latosita. Es como de tipo pugido y muy repetido. A mí, dice, se me afigura que es de nervios, dice la mamá. Pero él dice que siente la sensación de toser como que le cuesta poco, más bien mucho, yo creo, agarrar aire o agarra poco aire. Dice, es medio complicado explicarlo. Pero dice el chico que le viene la tos como desde la boca del estómago. Oiga, qué buenas observaciones. Buenas observaciones y buenas explicaciones también. Bien, la tos, como comentaba, es un problema significativo y tiene muchísimas causas. Hay un capítulo completo en los libros de medicina con un apartado para la tos. Hay diferentes etiologías, es decir, varios fondos. La tos puede ser desde cardíaca, tos nerviosa, tos este, en respuesta a algún estímulo como algún proceso infeccioso y esto genera la tos. Afortunada o desafortunadamente, como comentamos aquí en Guadalajara, los pacientes, la gran mayoría de los pacientes tienen un componente alérgico. La atopia, que es la predisposición a desarrollar enfermedades alérgicas, esto condiciona una tos crónica o una tos constante. Sin embargo, si tenemos el precedente de contacto con un tocedor crónico mayor, debemos de descartar algunas enfermedades infecciosas como tuberculosis. Ah, entonces regresamos. Esto es un asunto serio. Vamos a regresar con el doctor después de la pausa comercial. Quédense con nosotros en Radio Mujer. Perfeccionista y decidida. Radio Mujer, eres tú, en el 1040 AM. Ay, esta abuelita, esta abuelita quiere saber si va a seguir lloviendo por la tarde, porque tiene que ir a una clase y no sabe si salir de su casa. Ahorita le investigamos, Gaby Velasco ahorita le va a checar a ver qué dice el meteorológico, porque el sismológico espero que ya no diga nada. Que se quede detenido. Exacto. Brenda Arzate, mis sobrinos padecen rinitis alérgica, doctor, y es mucho batallar porque pareciera que todos los días traen gripa. Sí, es correcto. Hay que dar tratamiento específicamente con antihistamínicos, con medicamentos intranasales que logren controlar el problema alérgico. La estabilización de una rinitis alérgica es muy sencilla, solamente depende de varios tiempos. Puede ser hasta tres o cuatro semanas de tratamiento intranasal. Hay algunos medicamentos específicamente de farmacia que pueden ayudar a beneficiar a estos pacientes. Definitivamente la contaminación ambiental en la que vivimos aquí en Guadalajara favorece el desarrollo de rinitis y a raíz de la rinitis sobrevienen todos los problemas adicionales que hemos comentado con anterioridad. Muy bien, pues ahí está la información para todos los que nos estén escuchando y que quieran además agregar alguna pregunta o algún comentario. Decía la importancia de la prevención. En este caso, doctor, habría algo que hacer en función de los hábitos que tenemos. Ahorita nos preguntaban y antes de compartirle la pregunta, quise ampliarla porque hay una señora que nos escribe por WhatsApp y dice A mí me encantaría que el doctor me pudiera aconsejar qué es mejor hacer viendo la temperatura baja a 36 grados o menos y están muy fríos. Y entonces le pregunto, a ver, qué es mejor hacer de qué? Y me dice, pues para subir la temperatura a lo normal. Supongo que está hablando del cuerpo. Habría algo para cuando no es fiebre alta, sino cuando estamos viendo que bajó la temperatura en el cuerpo. Como tendencia a la hipotermia. La hipotermia también es un dato de alarma. Incluso creo yo que es más severo o más importante en diagnosticar un cuadro de hipotermia. La hipotermia viene relacionada también a las enfermedades infecciosas o incluso problemas más avanzados. No solamente la fiebre nos orienta para decir tenemos un problema y hay que acudir a la revisión o una valoración médica. O sea, tener hipotermia es complejo. Definitivamente no hay un tratamiento específico como cuando tenemos fiebre. Entonces ahí sí lo que yo recomiendo para la señora es que acuda a valoración para ver cuál es el motivo de la hipotermia. Hipotermia sí es algo complejo. Puede ser que el cuadro se haya prolongado demasiado y esto condiciona hipotermia. Ay, doctor. Fíjese que ayer vi una nota y no sé si algunos de ustedes lo checaron también porque hubo una emergencia, bueno, en una escuela. Esto fue en Querétaro. La emergencia fue porque una niña estaba en el baño, pues sin signos vitales. En la investigación lo que se reveló desde ayer es que la niña llegó a la escuela enfermita. Ya llevaba varios días complicada, ya había faltado varios días a la escuela y pues aparentaba una mejoría y seguramente por eso sus papás la enviaron a la escuela, ¿no? El tema es que en el interior de la primaria sufrió un desmayo. Ella dijo que traía dolores en el pecho, pero fue así súbito, ya no reaccionó. Incluso cuando llegaron los servicios de emergencia ahí en esta escuela de Querétaro, pues no pudieron darle reanimación de ningún tipo. Los cuerpos de auxilio de socorro no se pudo hacer nada. Las investigaciones pues están corriendo, pero pues cuando uno escucha de esto decimos qué barbaridad. Entonces sí, sí hay que extremar precauciones porque pues aparentemente puede ser tan grave una infección en vías respiratorias como esto. O sea, hace rato usted mencionaba de la tos. Cuando dijo de tipo cardíaca, yo pensé, bueno, entonces ya estás complicando a esos niveles. Entonces definitivamente los cuadros de vía respiratoria pueden ser bastante complicados y las complicaciones lograr llevar a causas mortales. Sí, definitivamente como en el caso que es lamentable de la paciente. Lo más seguro es que haya tenido algún problema de vía respiratoria. Seguramente se complicó con una neumonía. La neumonía condicionó algunas otras complicaciones porque el simple hecho de tener neumonía. También puede dar otro tipo de complicaciones desde derrames paracardíacos, derrames a nivel pulmonar. Entonces esto ser una condición que puede incrementar la mortalidad. Definitivamente la obstrucción a nivel bronquial limita el intercambio de aire. El aire al final es lo que intercambia esto y puede condicionar intoxicación por dióxido de carbono. El momento que el paciente tiene broncoespasmo o que el bronquio está cerrado definitivamente limita ese intercambio. Entonces entra aire pero no logras intercambiarlo en la parte distal que se llaman alveolos. Entonces ahí se intercambia ese oxígeno y queda retenido un poco de dióxido de carbono. Al final el dióxido de carbono es tóxico para el pulmón y condiciona hipotsemia. Hipotsemia es la falta de oxigenación a nivel cerebral y entonces esto puede condicionar este tipo de secuelas o complicaciones. Bien, interesantes todas las preguntas. Marilu Gutiérrez dice, ¿por qué después de una influenza queda adolorido uno de los huesos? Dice, yo ya me alivié pero me duelen los huesos, el coxis, la parte baja de la espalda hasta las piernas. No me puedo mover del dolor intenso y ya llevo ocho días así. Definitivamente virus de la influenza es un virus demasiado agresivo que genera una respuesta inflamatoria sistémica. Esto por naturaleza sistémico es a nivel de distintos órganos como lo comentamos, desde dolor articular, dolor muscular. Pero es por la complicación asociada al virus. El virus llega, ejerce una gran inflamación a nivel del organismo pero esa queda de manera residual. Entonces puede durar hasta una o dos semanas después de la introducción del virus al organismo. ¿Qué debemos de hacer para evitar esto? Precisamente la mejor herramienta es la vacunación. Definitivamente recomiendo yo para todas las personas en riesgo de contacto con influenza vacunarnos de manera anual. Ahí está. No importa que es que a veces pensamos que la vacuna solo es para los más chiquitos o para los más grandecitos, los abuelos. Es para todos. La vacuna es para la población en general, siempre y cuando las poblaciones de mayor riesgo, lo que ya sabemos en los comerciales de Secretaría de Salud, niños menores de 5 años, embarazadas y adultos mayores de 65 son las poblaciones más vulnerables y donde el virus de influenza puede ejercer mayor daño. Sin embargo, todos estamos incluidos en el riesgo habitual de desarrollar enfermedades infecciosas. Existe un porcentaje de probabilidad para que nosotros desarrollamos enfermedades que es llamado tasa de ataque. Esta tasa de ataque en virus de influenza por lo general es mayor del 90%. Si tenemos contacto con alguien enfermo, seguramente en 48 horas máximo desarrollaremos síntomas de vía respiratoria como influenza. Bueno, vamos a dedicar estos últimos minutos a la prevención, doctor. Sí, la vacuna me parece bien, pero insisten y nos preguntan cuál es la mejor manera de cuidarnos cuando baja la temperatura de manera preventiva, sobre todo esto, contra enfermedades de este tipo, respiratorias, a veces nos ven exageradas a las mamás que preguntamos, lleva suéter, llévate los guantes, ya te pusiste la guanda, a ver, ¿sirve o no sirve taparse, doctor? Definitivamente todo debemos de hacerlo con moderación, evidentemente hay que cubrirse, hay que cubrirse el pecho, hay que cubrir la estructura. La introducción del virus, esto sí es bien importante hacer el énfasis, es a través de la vía nasal, o sea, el virus lo contrae la persona a través del epitelio nasal. Si nosotros tenemos contacto con las secreciones del paciente enfermo, nosotros siempre todo el problema va a empezar a nivel nasal. Lo absorbemos, lo inhalamos y genera una inflamación a nivel nasal y ahí se empieza a replicar el virus. Depende de las condiciones del huésped, si se va a quedar alojado solamente en vía respiratoria superior o se complica y torna a cuadros tan importantes como neumonía por influenza. Pues sí, interesante, ¿no? Entonces, bueno, que todo es tapadas, pero con guarache. A ver, ¿qué hay de eso? Que sí es cierto que el frío entra por los pies y eso decían las abuelitas, que las enfermedades entran por los pies. Así es. ¿Sí? ¿Qué dicen los doctores? Definitivamente eso es solamente una creencia. Una creencia, les comento, las enfermedades de vía respiratoria comienzan a través de la nariz, al contacto directo con las secreciones de una persona enferma que está replicando el virus. Pero bueno, ya también cada quien hace sus propias investigaciones y si a usted se le enfría todo por andar con los pies destapados, pues, cúbrase los pies. Si así es, es su termostato, ¿no? Si así es como uno funciona, pues, uno va aprendiendo también. Dice, ¿por qué en países muy fríos, como Noruega, no se enferma tanto la gente? Es una muy buena pregunta. Dicen, y no se compara para nada el frío. Depende de la patogenicidad del virus y la respuesta del organismo. Definitivamente como que se adapta el organismo a vivir en temperaturas muy bajas. Tengo casos que comentar específicamente. Hay gente que va a la nieve y no le pasa nada. Regresa a su sitio habitual y ahí es cuando nuevamente se vuelve a enfermar. Seguramente hay algo en el ambiente que está condicionando esta situación. Probablemente me atrevería a pensar que una razón sería también el tema de la contaminación que usted mencionaba al principio. O sea, qué casualidad que también en esos lugares, que es primer mundo, pues, está el tema de medio ambiente entre las prioridades, ¿no? O sea, sí hay una mejor calidad del aire que en sitios como el de la Ciudad de México, la Ciudad de Monterrey, Guadalajara, es uno de los sitios más contaminados a nivel de partículas suspendidas. Es correcto. Definitivamente la calidad del aire es específicamente algo que propicia el desarrollo de enfermedades infecciosas. Como hoy amanecimos aquí en Guadalajara con un punto porcentual de 50 de IMECAS, que es la medida con la cual nosotros nos medimos la calidad del aire. Y esto es una condición regular. Desafortunadamente en Guadalajara siempre tenemos índices por arriba de 60 que lo consideran como ya en mayor riesgo de desarrollo. Doctor, vamos a dar el teléfono de su consulta, si me permite. Es el número 3123 9059. ¿Sí? Es correcto. Lo confirmamos, 3123 9059 con el doctor José Ecil Santos Hernández. Muchas gracias, doctor, por venir. Es un gusto. Gracias a todos por escuchar y gracias por compartir. Nos preguntaban cómo va a estar frío el día, sí. Probabilidad de lluvia. Puntualidad informativa. Canal Continental de Noticias. Cada hora.